Hola, soy Teresa, yo vivo aquí en Alcalá de Henares Esta es la plaza más importante de Alcalá de Henares, se llama la plaza de Cervantes Aquí a la izquierda tenemos la calle Mayor, donde había en la época medieval se ocultaban las tres culturas Allí atrás tengo varios colegios e iglesias que esas torres corresponden a ellos Aquí a la derecha hay una calle donde se llega a la universidad que fundó el cardenal Cisneros Música Música Música